ah ah ahí enfocarlo a él a él a él lo ves en la foto chiquita si bueno vamos a hacer un tango no oh no es ah ah Música Valle plateado por la luna, rumores de millones de todas, mi fortuna. Hay un suelo que resonda en la cortada resonda, un pie clara que ve una bebé tan linda como una flor. Era poqueta, bajo la pierna luz de un farol. Padrío, padrío, que tenés en acto inquieta de un gorrión sentimental. Música 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 Música